¿Verdad que bonito y grande compras en esta navidad? ¿Verdad que sí mujeres? Ay navidad La época que más me encanta La única época para hacer cosplay de Santa Donde todos reciben regalos menos yo La época donde la mujer va de shopping como siempre Y los hombres tienen que ir Lo bueno de ser hombre es que podemos comprar 5 camisas, 2 pantalones, un par de zapatos, un cinturón, un traje Y hacer todo esto en menos de 10 minutos Y para muchos hombres eso no basta para vestirnos por 10 años Creo que tiene como 9 años ya Nosotros los hombres podemos ir a comprar regalos de navidad Para toda la familia, todos regalos antes de las 7 y media de la noche Mi tiempo récord es de 30 minutos Pero esto es cuando lo hacemos totalmente solos, completamente solos, sin mujeres ¡Ojo! Pero eso sí, no esperen los mejores regalos, probablemente todos son calcetines Y claro, no hay nada más barato que un buen abrazo Señorita, se han preguntado por qué nosotros los hombres no nos gusta ir de compra ¿Ahhh? Han notado que nosotros no nos gusta perder tanto tiempo buscando zapatos, regalos, camisas, comida No nos gusta perder tiempo para nada Al estar dentro de una tienda por mucho tiempo nosotros estamos al punto de reventar Pero... Para las mujeres, para la mayoría de las mujeres Comprar es un stress relief, es algo que la super relaja Las mujeres son mucho mejores en esto de las compras Más que nosotros los hombres Yo, como cualquier otro hombre Nos acercamos a una tienda porque tenemos algo específico Y lo buscamos, lo encontramos, lo pagamos Y nos vamos No nos importan las rebajas, no nos importan las promociones, no nos importan las ofertas No nos importa nada Nosotros los hombres solo vamos por nuestro objetivo, punto Y salimos huyendo lo más rápido posible de esa tienda Detestamos esas ofertas porque nos quitan nuestro dinero Pero, las mujeres A ellas les encantan las compras Ellas tienen una idea Una leve idea de lo que quieren Pero para ellas no solamente es ir de compras Es un momento espiritual Un momento para relajarse Un momento para pasarla bien Un momento en que tienen todas sus amigas y todas están reunidas para... Comprar Lo que yo entiendo es cómo ellas pueden pasar toda una tarde de compras Y posiblemente salen con las manos vacías Y aún así salen felices Para nosotros eso es algo muy confuso, estresante y... Y no podemos hacer nada Y quiero aclarar algo Por favor, escuchen, quiero aclarar algo en serio Muchas mujeres me han escrito y me han dicho que por qué las pinto como locas Señoritas, no están locas Alguien así Para mí las mujeres son increíbles, de muchos sentidos Y no es que en todos los sentidos Nosotros los hombres simplemente no comprendemos muchas actitudes que ustedes tienen, señoritas Y créanme que hacemos de todo para entenderlas Porque nuestra naturaleza masculina nos hace querer tener soluciones para todo Pero a ustedes no las entendemos Son bien complicadas, son muy complicadas Y queremos entenderlas Así que, si querían saber, no, no están locas Tampoco pienso que están locas Son complicadas Nosotros somos complicados Somos sexos opuestos por algo Nos atraemos por eso Y créanme que nosotros nos morimos por ustedes Y ya, todo eso Volviendo, volviendo, volvamos Los hombres detestamos las compras Y las mujeres las aman Yeah Entiendan esto Si ustedes nos mandan a comprar algo específico Como leche de almendras, pan pita y muchas cosas más específicas Y llegamos con leche de vaca y pan común Es porque eso de las compras no va con nosotros Ustedes miran Leche de almendras, leche de soya, leche de nueces, leche de arroz Y la leche de vaca Pero para nosotros es leche Confíen en mí, de verdad Nosotros los hombres no servimos para las compras Señoritas Ténganos paciencia Y si nos toca acompañar al supermercado Confíen en nosotros y déjenos la carreta Así aprendemos Y senteremos que todo está bajo control Porque estamos empujando un carrito Entonces Mujeres entiendan que nosotros Detestamos ir de compras Así que Ténganos paciencia Y si no quieren que su hombre vaya a comprar La misma ropa de siempre Todas las veces que va de compras Acompáñenlo Y enséñenle Cómo comprar ropa Y si van al super Enséñales cómo comprar leche Porque recuerden Por favor recuerden Que eso de las compras No va con nosotros Así que si les gustó este video Por favor denle like Compártelo Comenten Suscríbanse Y nos estamos viendo por ahí Y nos estamos viendo por ahí Y nos estamos viendo por ahí